Preparado porque el frío no quiere dar tregua, expertos en el clima de Incibú me ha informado que estamos bajo los efectos de un sistema de alta presión y se registrará un leve descenso en las temperaturas y presencia de lluvias. La presión atmosférica ha empezado a disminuir, esto favorece también a que el viento norte disminuya su intensidad, continuamos con entrada de humedad de la parte del Caribe, esto ha favorecido a que en las últimas 24 horas se presenten algunas llovinas y lluvias de carácter disperso. En cuanto a temperaturas, tenemos que tener mucha precaución, las temperaturas tienden a ascender hacia mediodía, pronosticando temperaturas de 36 a 38 grados para la región oriental y algunos lugares del departamento de Petén, mientras que en la costa sur esperaríamos temperaturas de 35 a 37 grados y en la meseta central que incluye la ciudad capital, temperaturas de 27 a 29. Para la próxima semana se espera la llegada de un frente frío y se estima que la temporada fría culpine la primera quincena de marzo. Muy importante tomar en cuenta de que seguimos con bajas en temperaturas en el altiplano central y occidental, donde hemos amanecido el día de hoy con temperaturas de 0 a 2 grados. Si saldrá de casa desde temprano, trate de llevar ropa que le permita estar cómodo en clima cálido y frío, tenga precaución con los más pequeños en casa y adultos mayores, no se exponga si no es necesario, personas alérgicas o con alguna condición respiratoria tomar precauciones y manténgase informado de los cambios que pudieran surgir en el clima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!